Pero vuelve, pega media vuelta y dispara mujer Nuestro amor es ciego, contigo viajo sin ver Lo primero que me duele es no poder tener La compañía de mi vida vuelta a Lucifer Al parecer me engañaste con te quiero Al parecer tu amor nunca fue verdadero Al devolver el reloj se quedó a cero Corazón late, que vuelvo luego Y si no vuelves es que la vida se va No es que no quiera cariño, no puedo más Eres mi musa perdida por el compás Una blusa descocida vestirás Más o menos, acelero freno Perdí la realidad, yo de lo malo y lo bueno Perdí la guerra y me he quedado sin terreno Gané libertad, pero eso no lo quiero Un disparo certero clava en mi cora Cupido destruido me dispara mientras llora Que si me pierdo pues que mi vida se joda Quedando en droga por culpa de una loba Porque el amor es la moda de hoy en día Porque el dolor es lo único que él sentía Porque pasaba noches de melancolía Y que solo disfrutaba cuando en la noche bebía Por eso vuelve que te quiero tener Si soy tu hombre quiero que seas mi mujer Por eso vuelve, no te quiero perder Si por ti me enfrento a Dios y mato a Lucifer Vuelve, 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 no te quiero perder Vuelve, 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 no te quiero perder Vuelve, vuelve, no te quiero perder